El gasto de los turistas internacionales ha alcanzado en Andalucía los 1.971 millones de euros hasta marzo, lo que supone un aumento del 14,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras proporcionadas este jueves por la encuesta de gasto turístico EGATUR, difundida por el Instituto Nacional de Estadística. Analizando solo el mes de marzo, el gasto de los turistas extranjeros fue de 814 millones, un 12,98% más que el mismo mes del año pasado. Asimismo, en la comunidad, el gasto medio por turistas se situó en marzo en 1.126 euros, un 6,8% más que en el mismo mes de 2016, mientras que el gasto medio diario se quedó en 104 euros, un 3,42% más que hace un año. A nivel nacional, el gasto de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 13.655 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 13% con respecto al mismo periodo de 2016, según la encuesta EGATUR, difundida por el INE.